Hola a todos, ya creo que estoy en vivo. Yes. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro video en vivo, ¿verdad? De mi página, de mi fanpage, de mariamatorres.com. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariam Torres. Soy internet marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tirate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en el internet. Y bueno, te digo bienvenidos a mi página acá porque tengo otra que también es de la academia, que se llama Tirate Sin Miedo, que también está ahora mismo transmitiéndose este video. Y también tengo los dos grupos, el del círculo, el mastermind del círculo del éxito, que también se está transmitiendo en vivo, y el de mujeres latinas exitosas, donde también estamos en vivo. Estamos en vivo en todos a la misma vez. Y también enviamos esto por email. O sea que ya mismo van a estar conectándose más personas a través de, van a encontrar la información a través de su correo. La magia del internet. Y si no lo ven en vivo, porque a lo mejor es una hora incómoda, están comiendo, están llegando del trabajo, lo van a poder ver luego en grabación. Y me puedes poner tus preguntas debajito de aquí abajo donde veas el video, que yo con gusto mañana te la respondo. Y bueno, el tema de hoy es, el video de hoy va a ser un poco más técnico. Hoy nos vamos a ir a trabajar en lo que es práctica, en lo que es ejecución. ¿Cómo hago las gráficas? ¿Verdad? ¿Cómo empecé mi negocio? Tengo ya mi fanpage, tengo ya mi blog, ya me saqué las fotos bonitas para una buena marca personal, una buena cabecera en mi blog y todo eso, pero no sé cómo hacer gráficas. O lo que hago es que en el teléfono veo gráficas que me gustan y le saco una foto y las copio. O simplemente le doy copy-paste, o sea, le grabo la foto y la pongo en mi perfil. Eso no está mal, ¿verdad? No está mal porque es para cuando uno está empezando y es bueno que vaya desarrollando la habilidad, ¿verdad? De crear contenido. Pero ya a un punto cuando tú estás ya con tu fanpage, ya estás comprando tráfico, ya estás buscando clientes en frío, gente que no te conoce, gente que no es tu amigo, que no es de la escuela, que no es de la universidad, que no es del trabajo. Esa gente no va a unirse a nosotros, a seguirnos así porque sí. Ellos van a necesitar una forma de atracción un poco más fuerte, ¿verdad? Y nuestra imagen, es bien importante que nuestra imagen se mantenga siempre profesional, bonita, intacta, con mucha calidad. Y la buena noticia es que existen muchas herramientas hoy día que nos permiten poder crear muchas cosas buenas sin sacrificar la calidad y, bueno, son gratis. O si no son gratis, son bien baratas. De verdad que se pueden hacer muchas cosas buenas por prácticamente nada. Y hoy yo te voy a enseñar a usar una de las aplicaciones mías favoritas que se llama Canva, C-A-N-V-A, Canva, donde tú puedes hacer gráficas tanto para tu perfil de Facebook, como para tu fanpage, como para tu canal de YouTube, para tus e-books. No sé si sabes lo que es un e-book, pero si tú eres, por ejemplo, un health coach, se supone que tú tengas ya tus e-books con tus recetas, con tus recomendaciones. Si eres un corredor de bienes raíces, te viene bien tener un e-book con las presentaciones de las diferentes casas que tienes. Todo eso se puede hacer con Canva gratis. Y hoy te voy a enseñar, ah, un logo también. ¿Tienes ideas de cómo hacer un logo? Aquí puedes hacer un logo. La firma, puedes hacer la firma. Puedes hacer muchas cosas con este programa que te voy a enseñar hoy. Así que yo voy a estar como 20, 25 minutos dando la clase. Y ya luego, pues, la paramos por hoy. La seguimos entonces otro día porque no le quiero coger mucho tiempo. Pero sí les voy a enseñar las bases de todo. ¿OK? Entonces, vamos ahora a la computadora. Y este es el programa, ¿verdad? Este es el programa de Canva, donde ustedes van a ir a canva.com. Y van a encontrar esta página, ¿verdad? Entonces, puedes entrar, te puedes suscribir tanto con tu cuenta de Facebook como con tu cuenta de Google, como también con un correo. Yo tenía uno por acá. Yo tenía uno por acá. Aquí está. Yo tenía uno por acá. O aquí, aquí, aquí. Perdóname, sign up with email. Aquí vas a poner tu nombre. Aquí vas a poner el correo. Es que este correo... Ya tengo ya la cuenta, por eso estoy abriéndolo con este. John Rivera, 454. Verifico que el correo está bien inscrito. Sí, está bien inscrito. Y creas un password. Creas un password. Está aceptado. Y recuerda anotar tu password en una libreta o en algún lugar que no se te pierda. Lo estoy anotando aquí. Porque si no, después uno se vuelve loco buscándola. En una libretita, hoy yo también uso una aplicación que se llama Evernote, que es esta. Es esta, Evernote. Pero ese tutorial lo cubriremos en otro momento. Entonces, aquí te va a preguntar a qué te dedica, ¿verdad? Y esto es para ellos ayudarte a recomendaciones y demás. John va a estar adquiriendo data para poder servir mejor. Pues tú puedes escoger lo que tú quieras desarrollarte. Entonces, ¿qué quieres crear? Pues mira, quiero crear. Bueno, puedes ir a More Design. Y aquí llegamos. Ya tenemos nuestra cuenta abierta. Gratuita, no hay que pagar nada. Todo está perfecto. Ya luego, si uno quiere cosas más avanzadas, sí hay que pagar. Pero por el momento, los que están de principiantes y aprendiendo, no van a tener ningún tipo de necesidad. Entonces, aquí mismo te dan los moldes, ¿verdad? Te dan todos los moldes que tú puedas necesitar. También tú puedes customizar los moldes aquí donde dice Use Custom Dimensions. Tú puedes escoger el tamaño exacto que quieras de alguna foto, ¿verdad? Con el transcurso del tiempo, yo seguiré haciendo tutoriales aquí en esta página. Y te haré, tanto si estás viéndolo en cualquiera de las páginas donde está el video o en el canal de YouTube, mantente conectado porque esto no se queda solamente en lo básico. Esto es bien amplio. Pero por hoy, vamos a cubrir lo básico. Entonces, digamos que lo que queremos hacer es hacer gráficas para Facebook, ¿verdad? Pues, mira, aquí tienes un tamaño de Facebook Post que está ya prehecho. En el aspecto de la medida está perfecto y todo. Y también te da plantillas al lado. Plantillas que tú puedes usar de moldes, ¿verdad? O puedes crear tu propia plantilla, ¿ok? Entonces, digamos que tú quieres crear, vamos a ver, vamos a ver una que sea sencilla. Si tienes el signo de dólar, entonces eso significa que no es gratis, ¿ok? Que eso específicamente vale, vale un dólar, no es caro. Pero, pues, para que sepas que si dice free, es free. Si no dice free, pues, obviamente no es free, ¿verdad? Entonces, buscas una que tenga algo, vamos a ver, que sea gratis para probar. Me la puedes poner, por ejemplo, así. Si está muy grande, ves motivación de los lunes. Lo sombreas y le puedes bajar aquí los números, el número de las letras, el tamaño, mejor dicho. Entonces, lo arreglas con tu computadora, lo pones en español, añades el diccionario, vamos a ver. Aquí estoy en Firefox. Aquí estoy en Firefox. Se supone que ya tenga un diccionario. Entonces, motivación de los lunes y aquí puedes poner el mensaje positivo, ¿verdad? Puedes ir a buscar el mensaje positivo. Vamos a ver, vamos a ver mensajes positivos. Entonces, pues, aquí tienes ideas. Entonces, pues, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Mira, despierta y haz que las cosas pasan. Ese está bueno. ¿Verdad? Digo, cada cual hace su búsqueda, ¿verdad? Pero, despierta y haz. Nuevamente, si está muy grande, lo voy a empequeñecer acá. Despierta hoy y haz que las cosas sucedan mucho más. Entonces, tú le puedes dar tu toque exclusivo, que esa es tu marca personal, lo que eres tú, ¿verdad? Entonces, puedes ponerle un logo tuyo. ¿Ves? Aquí vas a Upload y tú puedes empezar a subir tus imágenes. Por ejemplo, yo tengo aquí ya, yo lo he preparado. Yo tengo un logo. Yo le puedo enseñar cómo se hace. Le puedes poner tanto así el loguito. Pero tienes que tener en PNG. Y ya esta foto la customizaste tuya. O el loguito de tu negocio. Lo puedes poner lo que tú quieras. O lo puedes poner grande. Y aquí le das double click. Ay, no. No tantos clicks. Le das un click y aquí te va a aparecer como un cuadrito desaparecido. Tú lo puedes poner más clarito. Y lo creas como un watermark para tus imágenes. Si no quieres que te las roben. O sea que, pues, lamentablemente, la gente no es que se lleven las cosas, pero que honren quién lo dijo o quién lo hizo. Entonces, ¿ves? Al despiertado ya es que las cosas sucedan. Entonces, puedes ponerle otra frase. Puedes customizar más todavía. Y ponerle aquí un pedacito más de frase. Y lo estás customizando. ¿Ves? Lo que viste en Pinterest no te... No hay. La mesa no era. Ok. Entonces, en este caso, está más pequeño, lo pones un poco más grande, le cambias el color, aquí puedes agarrar diferentes colores o puedes usar la paleta que ya te ofrece. Yo le voy a quitar, bueno, ustedes deciden cómo quieren usar sus cositas, pero ya tienes la idea de cómo se hace la gráfica, ¿verdad? Entonces, esta, también puedes aquí darle un título, por ejemplo, motivación de los lunes, Facebook. Entonces, aquí puedes hacer otra, otra imagen con otro fondo, aquí en fondo, background, te va a dar colores o te va a dar los que ya vienen hechos, aquí están en layouts. Tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Puedes lo mismo agarrar eso, como también puedes agarrar una foto tuya, ¿verdad? Ahora, este, puedes agarrar una foto tuya que te guste, bonita. Por ejemplo, esta foto, está bonita, Puerto Rico, en una cueva, en otro lado. Agranda la foto, que agarra el cuadrado completo y entonces puedes agarrar otra foto, otra motivación mañanera, puedes buscar en otro lugar. Mi interés está chévere, pero es como medio, medio chistoso, o sea, no es tan deep, no es tan profundo. Entonces, pensamientos y reflexiones o si tienes frases tuyas, personales, que, pues que ya tú las tienes, pero las hechas, eso está buenísimo también. Este, pero siempre motiva a todo el mundo a que busquen. No a la tristeza. Hay una que a mí me gusta mucho, que es en inglés. Y también muevanse las otras páginas, porque en las otras páginas puedes encontrar cosas buenas. Ay, Dios mío, no hay nada. Mensaje positivo, vamos a quitarle los lunas. Hay más variedad. Aquí viene. Está tu primer paso ahora. No es necesario que veas el camino completo. Está bueno. Entonces, ahí, como ven, vamos para acá. Y entonces vas aquí donde dice texto. Puedes lo mismo, agarrar letras y escribirlo, pero si es un fondo colorido, puede ser que se te pierda. Pues puedes agarrar también donde dice texto, vas más para abajo y te van a aparecer cuadrados y cosas que puedes entonces tú escribir la información ahí adentro. Por ejemplo, puedo agarrar este y borrarle todo lo que tiene en inglés. Y entonces te pones un tamaño razonable. Y entonces puedes agarrarse texto pequeño. Lo pones aquí y ahí copias la frase, ¿verdad? Hay que empequeñecerlo. O sea, hay que empequeñecerlo. O lo puedes poner lo que tú quieras, ¿verdad? Que se vea tu loguito. O como lo quieras manejar. Y así sigues moviéndote. Y esta es la motivación de los lunes. Lo bueno es que Canva te permite ir haciendo como que carpetas. ¿Ves? Aquí tengo la motivación de los lunes en Facebook. Ahora puedo ir y seguir viendo las plantillas que hay. La doy aquí a More. Me va a enseñar más. Y está también la de Instagram Posts. Entonces le doy clic ahí. Y entonces aquí sería. Ok. Algo así para categorizarla. Entonces te da también las plantillas gratis. Y las que son pagadas. Si estás en el campo de la salud y todo eso. Pues aquí puedes crear algo. ¿Cómo es que se le llama? Shipbook. O bueno, es este. ¿Verdad? Pues todo es customizable. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí puedes poner la oración, ¿verdad? Ya saben cómo les enseñé. Puede ser tanto en letras como en el diseño. Hay que hacer creativo. Pero la gráfica queda bella, ¿ves? Borra las letras miradas. Y mucho sentido común, como les digo a mis alumnos. Esto aquí hay que usar mucho el sentido común. Que lamentablemente la tecnología a veces como que nos los atrofia. Queremos todo ahí que nos dé la solución a todo. Y no hay que pensar. Hay que decir contra. Mira, si viro esto, ¿verdad? Como yo, esto lo deduje yo. ¿Ves? Si yo viro esto así, entonces esto me queda virado. Pero si yo borro esto y traigo unas palabras, unas letras. O sea, con lo que aprendes, vas amarrando los nudos y vas creando, vas aprendiendo tú mismo, no sé cómo, evolucionando. Porque créanme que esto no existe todavía. No existe nada en un bachillerato de marketing digital. Ya lo están empezando a incorporar en las escuelas. Mi hija está en noveno. Bueno, acaba de terminar noveno. Va para décimo. Y estaba cogiendo marketing digital en la escuela. Pero nada, o sea, no es algo todavía grande en el aspecto de que tengan unos estudios como tal. Que pues nos toca a nosotros los pioneros rompernos la cabeza. Declaración positiva de la semana, ¿verdad? Pues puedo poner aquí. Entonces acomodas. Le coge el color. Que yo le pondría un blanco dado, ¿verdad? Entonces recuerda siempre el loguito. Si quieres usar el negocio. Entonces, aquí está. Perfecto. Entonces vas viendo, tienes tus posts de Instagram que quedan ellos de show. Si tienes muchos posts y vas a imprimir, vas a descargar, entonces tienes que darle aquí donde dice download y escoger cuál es el que vas a descargar. Porque si tienes 2, 3, 4, 5, 6, no los quieres todos porque te bajarían todos de cantazo en una carpeta. Mejor entonces, le dices download, por favor, dame el número 2. Y ahí te lo va a descargar. Siempre te voy a dar un consejito ahí. Miren qué chulo quedó. Miren la calidad de la imagen, de cómo se ve, lo que se escribe, la marca. ¿Ves? Esto es una imagen digna de nosotros. De lo que estamos haciendo. De que si queremos que una persona invierta en nosotros y queremos que una persona saque su tarjeta y nos compre los cursos, nos compre el producto que estamos promoviendo, X, Y, tenemos que darle calidad a esa persona. Y definitivamente esta aplicación es un éxito. Vieron la calidad. Entonces, siempre te voy a dar aquí un mensajito positivo. Entonces, ya vimos cómo se hacen tanto los posts para Instagram como los posts para Facebook en cuestión de cosas positivas y demás, ¿verdad? Entonces, si tienes tu canal de YouTube, ¿verdad? Si ya lo tienes. Déjame buscar el mío. En mi cuenta. Ok. Si tienes tu canal de YouTube, ¿verdad? Pero tú puedes crearle plantillas a tus videos en YouTube ¿Ves? A mí me encantan Son bien chulas Pero pues a veces Lo bueno de esto es que tú puedes tener las prechas Y simplemente cambiarles lo que va a decir arriba No tienes que crear una nueva todo el tiempo Se ve organizado, se ve bonito A mí me está gustando también ya la variedad Pero también es una opción que puedes hacer Y puedes hacer también cabeceras para tu canal de YouTube Puedes hacer varias cosas con Canva Digamos que quieres hacer una portada, ¿verdad? Este video yo lo hice ahí en Facebook para tu negocio Vamos a hacer una para que practiquemos, ¿ok? Entonces, vamos acá Y le vamos a dar más Y entonces aquí vamos a buscar El que dice YouTube Thumbnail Pueden compartir este video Si entienden que esta información puede ayudar a otras personas Siéntanse en confianza de compartirlo conmigo Para mí es un placer Entonces, vamos aquí, ¿verdad? Donde dice YouTube Thumbnail Este es el que es, ¿ok? Entonces, aquí lo mismo Tenemos las que son gratuitas Las que son pagadas Pero si tú ves una que te gusta, por ejemplo Si tú estás en el campo del maquillaje Este está perfecto para tutoriales ¿Ves? Aquí le pones Aquí le pones Entonces, ves ahí Y le pones tu marca Déjame subir una firma de las mías Yo, por ejemplo, esta es otra Entonces, ves, esta es ahí Aquí tienes una bonita para tutoriales Claro, cuando la vas a imprimir O sea, cuando la vas a descargar Mejor dicho Te va a decir O aquí te va a decir Cómo la quieres descargar Si la quieres en PNG, JPG Puedes bajarla en PNG o en JPG PDF es para ya e-books Que también lo hablaremos Más adelante Entonces, le das descargar Pero te va a decir que tienes que pagar Entonces, bueno, como les digo Yo he pagado el dólar una que otra vez Todo depende de la necesidad que tengas ¿Ok? Entonces, ya vimos esta Ahora vamos con otro Puedes agarrar cualquier fondo que te guste En los backgrounds Entonces, agarras una imagen que te guste tuya Yo hice una aquí Ahorita la preparé para aquí Para el tutorial Esta foto me la sacó mi hijo Yo la convertí en PNG Vamos a que descargue Lo llevo rápido Si el programa se pone así Por descargar la foto Lo que hace es que refresca la página Y ya Y se te arregla todo No te asustes ¿Ok? Gracias por compartirlo Lo pueden seguir compartiendo Créanme que Mientras más seamos mejor Y mi interés es ayudarlos A todos los más que yo pueda Entonces, ves que Se refrescó la página Y ahora va a funcionar mejor Entonces, ves aquí Esto sería para un video Digamos que lo estoy haciendo para el video De ayer Facebook para tu negocio Pues mira Tú puedes agarrar Imágenes en Google ¿Ves? Ves a Google No sé, es un truquito Entonces, en Google Vas a Imágenes Y pones Facebook PNG PNG significa que venga La imagen de Facebook Pero que sea transparente el fondo Para yo poderlo usar en mi En lo que yo estoy diseñando ¿Verdad? Entonces, aquí te dan Un montón de diferentes Formas de Facebook Pues tú escoges la que tú quieras Digamos que Hay que buscar la que sea PNG Porque aunque le pongamos Que sea PNG No te la va a enviar siempre así Entonces, vamos viendo No, no No veo ninguna aquí. PNG. Lo que vamos a hacer entonces es ir a Chrome. Chrome no nos va a fallar. Vamos aquí a Google. ¡Ay, me llamo! Imágenes. Y aquí entonces vamos a poner Facebook PNG. Sí, Google tiene más imágenes. Entonces, y PNG. Aquí es que yo saco bastantes. Entonces, pues agarramos una. Para que sea PNG, simplemente fíjate que tenga cuadraditos grises detrás. Si no tiene cuadrados grises, no es PNG. Esta lo es. Pues entonces le vas a dar al lado derecho del mouse, del ratón. Y le vas a dar salvar imagen como. Y la vas a salvar donde tú quieras, ¿verdad? Y le pones guardar. Y ya tienes esa foto acá. Entonces, si te gustara alguna otra, asegúrate que sea PNG. Pues este es PNG. Pon el like. Salvar imagen. Y la pones aquí, donde pusiste la otra. Entonces, también queremos. Llamados a la acción para tu blog, para todo. Lo puedes encontrar también aquí, ¿ves? Ingresar ahora, comprar ahora. Asegúrate que sean PNG. Que tengan los cuadritos grises detrás. Este no lo tiene. Este no lo es. Este lo tiene. Este lo es. Para que cuando lo pongas encima de tu gráfica. Ahí, acá. No se vea con la parte blanca detrás. Por ejemplo, si le doy ahora a subir a la imagen que acabo de descargar. No se va a duermar porque es PNG. ¿Ves? Facebook. Facebook. Se puede cambiar la letra. Una que me guste más. Entonces, recordamos siempre la marca. No podemos olvidarnos que lo más importante somos nosotros. Porque ustedes van a ver muchas personas que enseñen Facebook por ahí. Que te enseñen blogging. Que te enseñen XY. Lo mismo que enseño yo. Pero, ¿qué es lo que va a hacer? Que se conviertan en mis clientes. En mi personalidad. Lo que yo muestro. Lo que yo hago. Que digan. Sí, pero esta sabe. Esta sabe. Esta sabe. Pero es que acá. Esta tiene XY. Esa exclusividad es lo que hace. Que nosotros nos convirtamos en buenos. En estrellas de lo que hacemos. ¿Verdad? Que la gente quiera comprarlo a nosotros. Los servicios de nosotros. Por nuestra forma de ser. Entonces. Miren que chula quedó. Entonces, una vez la tenemos ya descargada. Vamos a ponerla. Acá. Vamos a manejador de video. Este es otro training YouTube. Pero quiero que vean cómo Canva funciona. ¿Verdad? ¿Verdad? No le pongo a ver. Un momentito. Aquí. Custom. No le pongo a ver. 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 No lo veo. Vamos a ver si era eso. Buenos diseños motivan a los que ven a querer ver más. Ok. Se supone que está aquí. No lo veo. No, no, no. Sí, está bajado. Ahí me aparecen como cinco. De cualquier manera lo sacamos, no se preocupen. Ok, cambiamos el thumbnail, buscamos la foto, mírala aquí, ya la sacamos. ¿Qué estoy usando Firefox? Yo nunca uso Firefox, uso Chrome, pero tengo en Chrome todo lo mío y no quería mezclar una cosa con la otra. Ya vieron que la acomodé, quedó perfecta con la marca y todo. Sí, ahora me voy a ver yo así al frente. Ahora yo ponerle esta plantillita, ya entonces cuando vamos a ver el video, está ya la plantilla nueva y llamamos la atención. Bueno, tú puedes escoger las plantillas que tú quieras usar, ¿verdad? Como tú lo quieras manejar. Pero está chévere. Entonces ya vimos esta. Vamos para acá. Y entonces lo próximo sería, ya podemos hacer esto, ¿verdad? Lo de YouTube. Y también pues ya tú viste que tenemos aquí todas las plantillas diferentes que tú puedes inventar. Un montón de cosas, ¿verdad? También los que tienen blogs, se pueden hacer cabeceras con Canva. Puedes hacer cabeceras para tus artículos. Los artículos que escribas pueden tener una cabecera bonita. Puedes hacer flyers, boletines, digitales, cabeceras de Twitter, de Facebook, para tus correos. Puedes hacer e-books también. Eso les voy a enseñar, por ejemplo, aquí les dejo a los e-books. Y aquí te va a dar muchas plantillas también, como les comenté, gratuitas y otras pagadas. Vamos a escoger una gratuita para practicar. Vejita del libro completo. Que es un éxito porque entonces tú vienes aquí, añades la página y empiezas a escribir. Que es un éxito porque entonces tú vienes aquí, añades la página y empiezas a escribir. Que es un éxito porque entonces tú vienes aquí, añades la página y empiezas a escribir. Y añades la página y empiezas a escribir. Y añades la página y empiezas a escribir. Con su tema, ¿verdad? Con lo que tengas. Si tienes alguna foto que quieres añadir, saben que se puede hacer. Aquí están ustedes. ¿Qué quieran hacer? ¿Verdad? Entonces aquí vemos el contenido. Y lo editan, ¿verdad? Capítulo Y lo mismo pues Le das aquí a copiar Y puedes hacer el capítulo 2 Y así sucesivamente Que se pueden mover como tú quieras hacerlo Porque si este lo quieres mover Más adelante hace el capítulo Voy a moverlo para abajo Te muevo para arriba Entonces coge donde quieres mover la paginita Y entonces aquí empiezas a escribir ya lo que vas a escribir acerca de tu libro Vamos a ver si tengo algo acá Ya Este es de mi academia Pero para respecto de De escribir aquí Entonces si la letra no te gusta Puedes cambiar la letra A una que te guste Que se vea más clara Un color que te guste también Todo es sub to you ¿Verdad? A mí me encanta Yo hice un ebook para una cliente Se la enseñé ya mismo Vea si sigues por acá Así pam 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 Grata tu libro Y entonces ya lo chévere de esto es Que le puedes poner ¿Verdad? Entonces ya lo tienes organizado Tu ebook se va contigo para todas partes No tienes que estar con Con que si está en la nube Que si donde lo puse Que el archivo Todo está aquí ¿Ok? En tu ebook Mira le voy a enseñar lo que yo hice a una clienta He hecho mucho pero este es el último que hice De Elizabeth Que me gustó mucho Comiendo de rico y saludable por 7 días ¿Verdad? Entonces aquí está Todo es customizable aquí A ver si queremos hacerlo Entonces Marte, miércoles ¿Verdad? Jueves con sus fotos Ya me pasó la información Y yo se la puse aquí Porque Canva también te permite poner fotos, frames y todo eso Pero pues hoy no nos va a dar tiempo Ya vamos para una hora casi Este Y al final puedes poner un enlace con tu tienda Por ejemplo ya está vendiendo En este caso Está vendiendo el programa de su negocio Cuando tú lo bajas Tú lo bajas en formato PDF Para que nadie lo pueda copiar Le da descargar Entonces si vamos al blog de ella Pues ya lo metí en su blog Déjame ver cuál era Aquí está Vamos a ver Miren cómo queda El combino saludable Nadie lo puede alterar ¿Ves? Que aquí ya cuando vas en PDF Nadie puede alterar tu información Que es chulo Lo pueden descargar si quieren Y al final O donde tú quieras Le puedes cruzar Hipervínculos Que lleven a tu oferta Sea la oferta Que sea de tu negocio En el caso de ella Pues es un multinivel En el caso tuyo Y el tuyo En el caso de cada cual Lo que cada cual promueva Entonces en el blog de ella Quiero que vean rápido Para los que tengan blog Y si no tienes un blog Comunícate conmigo Porque recuerda Sin un blog Estás frito Porque aquí es De aquí es donde salen Todas las páginas Para poder vender Este Quiero que vean el ebook Y ya con eso me despido No les quito más tiempo Entonces Comiendo rico y saludable Descargar ahora ¿Ves? Este es el blog de ella Cuando la gente se entra A su grupo Ella tiene un grupo de retos Invita a la gente A través de una página De captura Cuando la gente Entra al grupo Ella les regala el libro Y ya dentro de su blog ¿Ves? Elizabeth Burgos La gente da descarga Y llega el ebook O sea que tú lo puedes Meter dentro de Wordpress Y por esto te pueden cobrar Fácilmente en la calle 300 dólares Y tú lo puedes hacer En cambio Completamente gratis Hay muchas otras cosas Más que se pueden hacer Pero por el día de hoy Yo creo que la clase Estuvo bien buena He cubierto mucho No les quiero hogar No quiero que hagan Como dicen mis alumnos En la academia Ya Mariela Para, para Este La idea es ¿Me escuchan? Ay, qué bueno Si me pueden escuchar Ay, Dios mío Yo pensé que no Pero había apagado Una bocinita Qué bueno Me alegra mucho Que hayan podido Aprender Esa es la idea La idea es ayudarlos La idea es que Puedan seguir creando Cosas chéveres Otra cosa Antes de irme Les voy a dar un tip De oro Canva Se puede bajar De tu tableta Y de tu teléfono Y entonces Voy a decirle Este tip final Y le contesto Las preguntas ¿Ok? Ok Déjenme abrir el app También de mi teléfono ¿Cierto? Sí Van a ir A la tienda De su Ah, es solamente Los iPhones Perdonen Ahí yo no Ahí no tengo culpa Entonces Van a ir a Canva Y lo ven aquí Este que está aquí Que tiene la C Entonces Una vez lo tienes Por ahí viene Entonces aquí Tú entrarías Con tus datos Déjenme entrar Con el email Que entré Ahí está Entonces Ya ustedes Pueden entrar Exactamente A la misma cuenta Que estamos trabajando Aquí O sea La que ustedes abran La accesan Aquí ¿Ves? Si voy a Mis diseños Donde dice Your designs ¿Ves? Tengo exactamente Lo que hicimos En el tutorial Que si tú estás Por ejemplo Con tus hijos En el doctor O con tu mamá O estás en el tapón En Puerto Rico Que lo extraño tanto Estás donde estés Puedes trabajar Tus gráficas Puedes decir Ah, bueno Lo que estoy en el tapón Vamos a seguir trabajando ¿Ves? Y entonces Te voy a dar Los colores Los filtros Yo no te soy honesta Yo no soy de mucho Trabajar aquí En O sea No lo hago en el teléfono Pero sí sé que Cuando yo trabajaba Cuando yo tenía Que estar todo el tiempo En la calle Pues usaba mucho Estas aplicaciones Ahora pues Uso más La computadora Pero también se puede En la tableta ¿Ok? Este Solo es cuestión De jugar Después de ir A plantilla Jueguen con una Para que no se les dañe Lo que tienen Quizás creen Una carpeta ¿Ves? Porque tú puedes Coger Crean una carpeta Que se llame Vamos a ponerle 800 x 400 Se va a poner Prueba Para uno Para practicar En la aplicación Entonces ya Una vez se sincroniza Acá En la compu Se sincroniza En el teléfono ¿Ves? Que está aquí Pruebas Le das Para abajito Y aquí está Pruebas Ahí ¿Ves? Aquí está Pruebas Y aquí Puedo jugar En el teléfono Puedo entonces Decir Ok ¿Qué voy a hacer? Pages Pues aquí está De otra página Entonces Ok A jugar Como les digo Con todo Y ahí Voy a empezar A escribir Esto es jugar A mí me encanta Entonces ¿Ves? Ahí van creando Las gráficas Entonces Ya una vez La tienes ¿Verdad? Que le das Tengo yo que Done Ay Dios mío No le di Done ¿Ves? Que hay que practicar No la salvé Pues entonces Una vez la tienes Ya Ya se salva O le das Share Y entonces Ahí se Se salva Y la tienes Entonces Sincronizada Ya para tu Computadora Ajá Entonces No Done Ajá Ahí Ahora sí Voy acá Y refresco Ahí está Ah mira Casi se salvaron Las dos Vieron Desde el teléfono Entonces Esa es la idea ¿Ok? Ahora sí que sí Ahora sí voy a contestar Las preguntas Y No lo voy a molestar Más porque ya Vamos para una hora Pero había que hacer La clase Había que darle Vamos a ver Vamos a ver Qué preguntas Tiene Soy yo Todo bien Yarin Por favor Déjame saber Amiguita Aquí la aplicación De las pages Y aquí veo Todas las preguntas Hola Hola a todas Hola Yanitza Elsa Gracias por los corazones Bienvenidos Qué bueno que están aprendiendo Me gusta que les haya gustado todo ¿Cómo encuentro tu canal de YouTube? Se los pego ahora No se preocupen No se preocupen Que se los paso Déjame pasárselo por acá Mi canal de YouTube Lo encuentran Busco Mariemma Torres Entiendo que sí ¿Verdad? Pero no me preocupes I got you ¿Qué otra pregunta tienen Que les puede ayudar Antes de irme? Y también este Ok Me alegra mucho Que les haya gustado Pasarle aquí Contestarle Que me dejan saber también Qué otros temas Les gustaría que tocara Porque pues mi interés Es poder cubrir los temas Que ustedes necesitan ¿Ok? Eso es lo más importante Que la información Que yo traiga Sea información Que ustedes necesitan Yo entiendo que esto Es muy importante También creo que es importante Evernote El blog es importante Bien importante Ustedes me dicen Mañana también Mañana voy a estar en vivo Nuevamente También díganme ¿Qué hora les gustaría ¿Qué hora les gustaría más? ¿La mañana? ¿La noche? Son preguntitas Que quiero saber Para saber ¿Dónde puedo tener Más engagement Con todos ustedes A la hora de poder ayudarlos? Recuerden que tengo Una academia Que se llama Tírate sin miedo Donde enseño a gente Como tú A crear su marca personal A crear sus gráficas A usar Wordpress A usar las redes A mirar A no trabajar mucho Sino trabajar inteligentemente ¿Qué es lo que hago yo? Yo no estoy todo el tiempo Posteando, posteando, posteando Porque el posteo Y los likes No me van a traer dinero Lo que me va a traer dinero Es yo aprender Yo crear contenido fuerte Y traerse los ustedes Y montar mi máquina De la manera correcta Cosa de que Cuando yo me vaya Tres meses de vacaciones Digo, tres semanas De vacaciones Yo no paré De recibir mi ingreso Porque entonces ¿De qué vivo? Y eso es lo que Está ocurriendo en mi vida O sea, yo tengo Mis sistemas ya corriendo Y yo recibo Mis ingresos Estando o no yo Presente Porque cuando estoy presente Estoy presente Y cuando me voy El tiempo que estuve presente Se queda trabajando por mí Y eso de eso se trata Y eso se hace A través del internet Con una buena marca personal creada Entonces ¿Me escucharon bien? ¿Verdad? Todo perfecto Vamos a ver Yo lo voy a dar aquí Vamos a ver Yo lo voy a dar aquí Sí, se escucharon bien Perfecto Bueno Pues yo me alegro mucho Recuerden que estoy a las órdenes No se olviden De pasar por aquí Darle like a la página Voy a poner el enlace También aquí arriba Cuando termine el video Para que mires la academia Si estás interesado En aprender Y si no Y si pues Ya tú tienes una academia O estás aprendiendo En otro lugar Te felicito Porque tomaste acción Mantente conectado A mi página Porque yo sé que también Te puedo aportar tips De alto valor Para tú seguir adelante Con tu marca personal Y recuerda que detrás del miedo Está el éxito Así que hay que tirarse A crear contenido A sacarse fotos A hacer las cosas Las cosas que hay que hacer Para uno poder tener El resultado Que uno está buscando Nos vemos entonces Mañana Bye bye ¡Suscríbete!